Hola, soy Anthony Montalbán y quiero invitarte a cambiar tu estilo de vida. No te prometo ganar 10 kilos de músculo en un mes o perder 20 kilos de grasa en cuestión de días, pero estoy 100% seguro que desde las primeras semanas comenzarás a ver resultados. Voy a estar al pendiente de ti de forma diaria para contestar cualquier pregunta o inquietud que tengas. Te llevaré de la mano desde un inicio hasta lograr el cuerpo que tanto deseas. No tendrás ninguna excusa. Al inicio junto a una nutricionista deportiva te evaluaremos para conocer tu peso, porcentaje de grasa, cómo estás físicamente en estos momentos, tu nivel de experiencia, disponibilidad de tiempo, objetivos, entre otros datos importantes que son necesarios para que podamos asesorarte de la mejor manera, tanto en entrenamientos como en alimentación. Los cuales por supuesto te los brindaré en videos fáciles de entender, tal y como ustedes ya saben que me gusta hacer. Así que te invito a que inicies ya con tu transformación. Para ello simplemente envíenme un mensaje ahora mismo a contacto arroba tr4inner.com En estos momentos estamos al 50% de descuento. Así que no hay excusa. Esta promoción estará válida solo hasta este 7 de junio. Nos vemos.